¿Quién apagó la luz? ¿Quién hurgó en mis recuerdos? Solo tú, y ahora cargo mi camino con tu cruz Esta noche en ella quiero verte otra vez ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién me mueve hasta los pies? ¿Quién me quita su aire y quién me hace tan bien? ¿Quién me deja suspirar si decirle a los demás Que esta noche bajo el cielo Compartimos tú y yo tantos recuerdos ¿Qué va a ser? Puede solo y simplemente desaparecer Como magia en un cuento simple Puede ser que todo gire en torno a vos Más de la cuenta ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién me mueve hasta los pies? ¿Quién me quita su aire y quién me hace tan bien? ¿Quién me deja suspirar? Sin decirle a los demás Que esta noche bajo el cielo Compartimos tú y yo Tantos recuerdos Tantos recuerdos ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién me mueve hasta los pies? ¿Quién me quita su aire y quién me hace tan bien? ¿Quién me deja suspirar? ¿Quién me deja suspirar? Sin decirle a los demás Que esta noche bajo el cielo Compartimos tú y yo ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién me mueve hasta los pies? ¿Quién me quita su aire y quién me hace tan bien? ¿Quién me deja suspirar? Sin decirle a los demás Que esta noche bajo el cielo Compartimos tú y yo Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tantos recuerdos No, no, no Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tantos recuerdos No, no, no Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tantos recuerdos Gracias.